¡Otra vez! ¡Ustedes! ¡Otra vez! ¡Rápido, violáis pocas músicas espectacular! ¡Dos, dos, tres, cinco! ¡Ya, déjenlo así! ¡Pensé que estaría mejor decorado el lugar! ¡Hay muy poca luz y huele muy mal! Espera, ¿eres una pequeña oferta? ¡Eres de pasadilla, ¿verdad, cariño? ¿Pasadilla? ¿Por qué? Pues no lo parece. Aunque el detalle de las niñas de los ceros me parece lindo. Espero que ustedes te mire. ¡Si nosotros leímos, nos pega! ¿Cómo? ¡Ay, sin nada! Bueno, acabemos con esto. ¿Quieren? Aunque primero lo primero, el pago es para adelantado. Recuerden que sin lana no hay plana, sin caricia no hay noticia. Sin amor no hay publicación. Sin billuño no aparece en mi muro. ¡Uy, uy, uy! ¡La gente que hace el periodismo local! Y digo, ¿verdad? Hay muchos millones de queridos. Los escuchamos en 3, 2, 1. Increíble, señoras y señores. Inimaginable. Esta noche tendremos en vivo y en directo y en exclusiva para Arancha Caliente Tuzpan a los más grandes de la historia. Los más guapos, los más sexy, los más cachosos, los más deseados. Con ustedes, los patrones del más allá. ¡Sataná y el arcángel Gabriel! ¡Se han iluminado por la luz celestial! ¡Se han iluminado! ¡Se han iluminado! ¡Buenas noches, angelitos de la creación! ¡De Navidad tenemos un mejor de mucho! Es un verdadero honor tenerlos a todos aquí esta noche. Díganme, sin más preámbulo, ¿a qué se debe todo esto? ¿Es verdad que estar aquí para pactar la paz es como una broma? ¿Quién me respondió primero? ¡Ese es el honor a la mía! ¡Ay, gracias, gracias! Bueno, antes que nada, agradezco tu presencia y la oportunidad que nos brindas de hacer oficial este pacto entre el cielo y las tinieblas. Efectivamente, como ya se había venido rumorado en las revistas de alto de nombre, los mejores programas de televisión y los pasillos del mercadillo 5 de febrero que hizo bien chismosos, Satanás y yo hemos decidido firmar la paz. ¿Y a qué se debe tan extrema decisión? Ya nadie nos hace caso. Aquí hace un posaz por el chupe y la tragazó nada más. Vimos el modo a lo que nos conviene y el dinero lo compra todo. Incluso yo, que soy la representación del mal, ya sufrí dos levantones. ¡Tacabones! Por eso decidimos dejar en manos de los humanos. Es una reflexión profunda y preocupante. Díganme entonces, ¿qué es lo que nos espera Gabriel? Bueno, hemos decidido que sean solamente ustedes los humanos quienes decidan si se ayudan entre sí y lo solucionan, o si se siguen vendiendo la patria entre ustedes y no lo sé qué. Fíjense ser emprendedores, progresistas, impulsivos, malditos destructores del lenguaje, falsos ideológicos, malditos ridículos inventados, diez mil géneros, ¿o qué? ¿Yo puedo hacer una cabra? ¿Puedo hacer una cabra? ¡Claro, yo puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya, 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 ya. Don Satanás, ¿en qué se va a hacer este acuerdo? Yo te voy a responder, mira. Nosotros vamos a hacer diferentes propuestas y será nuestro abogado oficial, el titular y tercero, el que se va a hacer cargo de todo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Está chulo, son los cuintos. Una última pregunta, si me lo permiten. Un evento como este es universal e incluye a todo el planeta. La pregunta es la siguiente, ¿por qué Cuxpan de todo el mundo, por qué elegir esta ciudad para dar a conocer su tren? Aquí es donde más sueleche, es una mitotencia de este acuerdo. Un accidente de moto junta más gente que la misa del domingo. Existen lugares como el 15 letras, el callejo del perro, el callejo del guaui, la sapsa de los tacos al pastor con chiles, pura calabacita con agua. Eso está peor que el infierno que mi casa. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias. Esto fue Satanás y Gabriel, juntos por primera vez. Nosotros somos la lancha caliente. Entre amigos y la libertad, mis sesientes. Buenas noches.